Música Pese a que arrancó bien el semestre pasado con el equipo matecaña, el volante Víctor Castillo no ha podido actuar con la camiseta del Deportivo Pereira en lo que va a corrido de la presente Liga Postobón. Castillo, quien aún tiene molestias en su pierna izquierda, manifiesta que la recuperación va bien y que pronto estará de nuevo en las canchas. Gracias a Dios que ya mejorando, ya llevo tres meses, ya estoy empezando a trotar y las cosas van muy bien. A su vez este hombre de 23 años agradece a la institución matecaña, pues pese a su compleja lesión siempre ha tenido el acompañamiento del grupo de jugadores y directivas del equipo. Castillo considera que en pocos meses pisará nuevamente el césped del Hernán Ramírez Villegas. Por ahí tres meses, tres meses y medio creo que ya estaré listo para así empezar a moler como es la situación mía en parte y muy motivado por lo que está haciendo, el trabajo que me están haciendo, la confianza que me dieron y agradecido con todas las situaciones que se han dado acá. Solo queda esperar que el cuerpo médico autorice a Castillo para que pueda ponerse bajo las órdenes del hoy estratega del Deportivo Pereira, Julio Abelino Comezaña. ¡Gracias!